Bueno, pues es noche de cuarto grado. ¡Suscríbete al canal! Hay que hablar de la marcha de este domingo porque es un ejercicio de poder popular convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene muy enojados a esos que celebraban por haber sacado a miles de personas a las calles para defender al INE. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se trata de una celebración de cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación, que no se trata del INE, que no se trata de la reforma electoral, que se trata de una celebración. Por cierto, el presidente hoy en la mañanera se burló de esos que participaron en la marcha de hace más de una semana. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que reportaron que en marcha de cretinazos, perdón, en marcha de defensa del INE, no te seme sarcasmo, hubo muchísimo robo de carteras. ¡Bolas! Por eso están tan enojados, porque el presidente lo toma todo hasta con humor. Vamos a ver si mis compañeros me ayudan. ¡No me dejen morir! Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. ¡Adriana! ¡Adriana! ¿Dónde andas? Buenos días, señor presidente, gobernadora, secretario, secretaria. Buenos días a todas y todos. Diego Leaseillo, Tabasco, Campecho y Quintana Roo, y Diario Basta del Grupo Cantón. Señor presidente, usted ayer enumeró 16 razones para que las y los ciudadanos acudieran a la marcha este 27 de noviembre. Dentro de las razones puntualizó acabar con la corrupción, puntualizó los programas sociales. Derivado de esto, presidente, preguntarle cuál es el estimado de las personas que usted considera llegarían al Zócalo. Y también, aunado a esto, preguntarle si usted considera que las y los secretarios pueden acompañarlo, las y los gobernadores pueden ir este domingo a acompañarlo el domingo, el Valle, pues pueden ir este domingo para estar con usted en el Zócalo, presidente. Gracias. Pues sí, es una invitación abierta a todos los ciudadanos. En el caso de los servidores públicos, si no tienen una actividad y es domingo pueden asistir porque son ciudadanos. Y es un acto para celebrar el que, a pesar de los pesares, se ha ido avanzando en nuestro país. Y bueno, para hablar de esta y otras cosas, saludo a Yasmín Ungalde, precisamente miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Querida Yasmín, pues hablemos de estas cosas que tanto enchilan a esos que promovieron la marcha de defensa del INE desde los medios corporativos, pero que hoy callan o están torciendo lo de la marcha de este domingo que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tanta molestia ha causado en los círculos políticos de oposición. ¿Cómo te va, Yasmín? Buenas noches. Vicente, buenas noches a ti, a tu auditorio. Bueno, pues contenta, por supuesto, ante este llamado, estamos de fiesta, pues, ¿no?, ante esta convocatoria que lanza una vez más el presidente de la República y que nos convoca a muchas, a muchos. Y un poquito de eso queremos hablar justamente porque siempre, desde la oposición ante estos llamamientos, los ven con desdén, ¿no?, con cierta rabia. Justamente eso es lo que nos hace diferentes. Si bien no es una competencia con esta marcha que recién convocaron estos que hoy les enchilan nuestra marcha o nuestra convocatoria a marcha, justamente es que ellos, sus convocatorias son basadas en las mentiras y en el odio. Y nosotras, nosotros, sin embargo, salimos con júbilo, salimos a celebrar y con, pues, razones muy fuertes, dado que la Cuarta Transformación va y va muy bien, ¿no? Así es, pues, déjame saludar a una invitada especial que es amiga también de Sin Censura, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora y a quien le mando un abrazo. ¿Cómo estás, doctora? Buenas noches. Pues aquí vienen contenta de vernos y encantada de entrarle aquí a la plática, al debate y, bueno, un abrazote, Vicente, hasta donde estás. Me imagino que del tamaño del enojo de la oposición, del tamaño de la tergiversación desde los medios corporativos que no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, de ese tamaño la importancia del resultado que tenga la marcha del domingo, doctora. Mira, yo creo que lo del tamaño de la marcha pasa a segundo plano, Vicente, porque va a ser espectacular. O sea, eso ya... Porque estás hablando de una fuerza importante, porque es una convocatoria que se da de una manera espontánea, pero pues ya viene como con una, es una consecuencia de todo momento histórico y también tiene que ver con el estilo que hemos impreso, no solo el presidente, sino yo creo que todos los que estamos alrededor en el sentido de acompañar este proceso, en el cual pues la movilización y la toma de las calles y el ejercicio ciudadano, no solamente votando, ha sido un sello de lo que estamos viendo en este tiempo. Entonces, eso yo te lo pongo por un lado. No lo descartes porque ya lo podemos anticipar por lo que se percibe, por lo que se huele, por lo que estamos viviendo todos y ese sería un punto. Ahora, la otra tiene que ver justamente con esta cuestión donde se da en el contexto de un contraste con una marcha exitosa del grupo opositor, que ya también pone muy claro sus lemas, sus mantras, pero pues no las propuestas, ¿verdad? Lo que nos falta oír en algún momento, lo podremos saber, son sus propuestas. Como eso no está, lo que sí va a ser el contraste son, digamos, los llamados y sobre todo los lemas que podamos mencionar el domingo próximo, Vicente. Yo creo que ahí sí va a estar lo que podamos comparar. ¿Qué decían en una marcha? Bueno, pues cosas que son absolutamente mentiras, ¿no? Que tienen que ver con el INE. Esa es una. A poder decir qué acompañamos, qué empujamos, qué celebramos este domingo en que vamos, bueno, pues vamos a participar en esta gran marcha. Yasmín, una oportunidad histórica, tal vez la última oportunidad que tengamos para marchar con Andrés Manuel López Obrador. Ha repetido una y otra vez que se va a retirar en 2024 y creo que, si me permiten la expresión, la provocación para que el pueblo, para que la gente de a pie retome las calles por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y decirles, yo voy a encabezar la marcha, es un llamado de atención para que continúe esto, que tendrá que seguirse desarrollando incluso cuando Andrés Manuel López Obrador se haya retirado, Yasmín. Justo por donde lo quieras ver, tiene muchísimos matices simbólicos, importantísimos, en lo que es un proceso histórico, ¿no? O sea, es decir, siempre estamos hablando de esto de hacer historia, sobre todo en tiempos de procesos tan profundos como el que estamos viviendo y justamente pues la historia la escribe el pueblo y el pueblo participando. Hemos insistido siempre desde quienes impulsamos la Cuarta Transformación que justamente esta transformación no la hace un solo hombre, sino que es el pueblo organizado, consciente, movilizado, de manera participativa y protagónica quienes hacen esta transformación. Justamente esta convocatoria a marchar es eso, ¿no? O sea, es volver a poner el énfasis en que la transformación no es la ocurrencia de un solo hombre, sino el impulso, la alegría, la esperanza, que tenemos muchas y muchos puestos en este momento histórico. Este momento, este proceso, lo estamos empujando muchas y muchos. Y también deja, justamente ante esto que decías, ¿no?, donde pudiese ser, y así más o menos lo vemos muchas y muchos, la última marcha, pues, ¿no?, que podremos estar acompañadas y acompañados de este gran ser humano que es Andrés Manuel López Obrador y le deja una vara muy alta a los siguientes políticos que estén decididos y decididas a encabezar de manera visible, pues, ¿no?, a empujar esta transformación, a jalar esta transformación, a hacer la cara visible de esta transformación, a justamente no dejar el movimiento, a no dejar esto que es la raíz, pues, ¿no?, del movimiento mismo, ¿no? O sea, es decir, no solamente desde Palacio se va a hacer esta transformación, sino será también desde las calles, no abandonando, pues, ¿no?, la lucha desde distintos espacios, ¿no? ¿Qué celebran?, dicen en la oposición, doctora Leticia Calderón Chelius, pues, celebramos todo lo que les duele a ellos o por lo que no han votado ellos. Bueno, ayer, otro ejemplo, en el Congreso de la Ciudad de México, en el PAN, no apostaron por la beca del bienestar, perdón, la beca del bienestar para niños y niñas, y tuvo que ser aprobada con Morena y sus aliados, obviamente, pero solo como ejemplo, eso hay que celebrarlo, hay que celebrar el apoyo a los adultos mayores, hay que celebrar el apoyo a las personas con discapacidades, hay que celebrar jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, en fin, hay mucho, bueno, desde mi perspectiva, doctora. No, bueno, pues, estamos en sintonía, ¿no?, Vicente, obviamente, y yo sí creo que hay mucho que celebrar en el sentido de, digo, tú ya mencionaste algunos de los que serían los programas, pero yo me iría a un nivel más abstracto, y tiene que ver justamente con esta parte de ejercicio ciudadano, esta cuestión de hablar de las cosas, y como dice también el presidente, pues poner lo que es público en el público, lo político tiene que ser público y tiene que ser de un hablarlo constantemente, y bueno, refrendar las promesas, Vicente, porque también ahí es donde podemos decir, y lo estamos discutiendo permanentemente, yo creo que ha habido un proceso bien interesante en el cual mucha gente que no estaba acostumbrada a participar, a escuchar, porque también esa es otra forma de participar, a enterarse, a dar seguimiento a estos procesos más de vida, política que lo veíamos como algo alejado más de los políticos profesionales, y ahora estar ahí en la rendición de cuentas, en el seguimiento, en el enterarse, en el poderse y estar informando, yo creo que esto es de las cosas que hay que celebrar, Vicente, y ahí gente que ha estado a la vanguardia, pues te felicito siempre, yo lo hago, pero lo quiero mencionar porque realmente es como son momentos que cortan, ¿no?, que marcan momentos distintos, porque esto ya no puede regresar, o sea, imagínate una sociedad como la mexicana, como va a estar dejándose tonterías como la telenovela, que nos contó durante seis años el señor Peña Nieto, y que la gente siga de tonta con eso, o sea, es realmente risible, ¿no?, tan es así que cómo terminó ese espectáculo maligno, en el cual, bueno, no acabaron hasta con el papa y esta, o sea, a lo que voy es, era como si la gente fuera de verdad, estuviera anestesiada, Vicente, y se creyera todo, y hoy al contrario, se cuestiona y también salen voces a hablar inmediatamente, a tratar de dar la información, y en todo caso abrir el debate, entonces, ¿qué vamos a celebrar? muchas cosas, que esto sí está cambiando, y como dijo también Yasmín, y me gusta mucho eso, esto no es cosa de una sola persona, porque eso no es posible, es obvio que hay un líder, es obvio que incluso, bueno, que se atreve a convocar diciendo, yo voy a marchar, porque ya sabe que ahí va a ir todo mundo, ¿no?, y que con eso le da también un momento histórico bien interesante, fíjate que yo pensaba que si nosotros estuviéramos, no sé, las décadas pasadas en el momento de la expropiación petrolera, o de todo este momento muy celebratorio que se vivió en México, en algún momento también de movilización de masas, pues estaríamos ahí para atestiguarlo, para ser parte de la historia, entonces yo creo que ese es un momento que todos lo sentimos así, y también el hecho de que el presidente ha dicho, no, que me voy a retirar, mira eso de la que se va a retirar, vamos a ver cómo se va a dar, pero la realidad es que tampoco estaría en las condiciones de convocar a una movilización de este tipo en la calle, que es lo suyo, que es su territorio, y donde se siente como pez en el agua, y entonces eso ya por sí mismo es la foto de la historia, Vicente, y por tanto eso vamos a celebrar, la historia, y ser todos nosotros, incluso los adversarios, parte de esta historia. Así es, que vayan los que tengan que ir, y que no vayan los que, pues no quieran, no voy a hablar de los que no van a ir, pero por ejemplo rescato, esta decisión de Héctor Vasconcelos, Yasmín Ugalde, de decir que cancela su viaje a España, para participar en la marcha, el presidente dice que también son ciudadanos los servidores públicos, los funcionarios de gobierno, y que aquellos que quieran, mientras se lo permita la ocupación, la agenda, pues que vayan, porque pues insisto, también son ciudadanos, así que estamos ante la posibilidad de ver una gama de personajes, que también será contrastada con los que fueron a la marcha pasada, porque ahí estaban comunicadores, que seguramente no estarán en esta ocasión, y estarán muchos, muchos de los pueblos que llegarán de diferentes partes de México, muchos de los que incluso nos ven y nos escuchan, en espacios como este, Yasmín. Justamente, retomando esto que ha insistido mucho el presidente, es decir, él de distintas frases, de distintas maneras, ha insistido en que una de las grandes males que aquejan la política mexicana, es también la simulación, es decir, estos son tiempos de definición, los amerita, el proceso en el que estamos viviendo, es un momento de definición, justamente se hizo alusión a esta anterior marcha, esta marcha en defensa de la democracia, aludiendo a no tocar el INE, donde pues eran fuera máscaras, o sea, hubo definiciones, ya no hay simulación, sabemos quiénes son, quienes están defendiendo estos intereses, y ahora pues tocará de este lado también, es decir, habrá que tener definiciones, quienes estén por la continuidad, de que este proceso que está viviendo este país, se vaya hacia este lado, porque el proceso se dará, el asunto es hacia dónde lo estamos jalando, hacia dónde se está moviendo estas inercias, qué tanto estamos logrando romper las inercias, y qué tanto estamos logrando moverlo, hacia una mirada mucho más progresista, más de izquierda, que mueva pues, justamente a esto que se ha referido en varias ocasiones también el presidente, de los conservadores, o sea, tratar de mover esto, y que no se siga quedando estático, como pretenden que se quede, o sea, conservar estos privilegios, y también me gustaría resaltar algo, que lo decía también muy bien Leticia, si bien estamos celebrando, pues todos estos logros que se han tenido a partir de un muy buen gobierno, es decir, todos estos programas de gobierno, como los que tú también hacías mención, este combate a la corrupción, pero también el ejercicio ciudadano, hay que celebrarlos, es decir, entender que el proceso histórico de la revolución de las conciencias, es también profundo, y que la participación de la ciudadanía, tiene que estar activa, es parte de celebrar este gran proceso histórico. Así es, y me sorprende, debo de admitir, la reacción de la oposición, o de estos rivales, del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de salir de esta marcha, uno se hubiera imaginado fortalecidos, de la marcha de hace más de una semana, doctora, y que lo que digan es, López Obrador está armando esta marcha por ego, híjole, eso demuestra también la falta de capacidad, para entender su realidad, de esta oposición, que por cierto, sale de esta marcha sin, liderazgos claros, creo yo, o sea, entra con un Claudio X González como vocero, y sale como muy despaturrado todo, si me permites esa expresión, doctora. Pues mira, Vicente, son varios temas, pero sí tienes toda la razón, en que, es como muy raro el discurso, y yo leí muchísimas cosas, y no, por soberbia, por egoísmo, por ególatra, bueno, o sea, me digo, vaya, es de tan infantil, que es obvio, que una personalidad como él moviliza, es más allá de, más allá de, de López Obrador, ya es el personaje, que ha construido la historia, a través del mismo presidente, entonces, ahí es donde, claro, que una convocatoria que tiene que ver con él, ya cuál ego, hombre, ya está más allá de su propio ego, y en ese sentido, lo que es interesante, es como, digamos, le echan a dar toda una, esta maquinaria, hay, por eso no, algo, toda esta maquinaria es política, y que claro que lo tiene que ser, porque esta es una cuestión política, a mí me impresiona mucho, que quieran descalificar también, así haciendo alusión a como que, ahí se está acarreando gente, oye, espérate, espérate, no es lo mismo, hay hacer un chantaje, o un pago a las personas, para que asistan a una, a una movilización, que apoyar, y dar condiciones, y organizarse, para poder sumarse a un, a un día, a un día de movilización, entonces, si no pueden ver esa diferencia, a mí me parece que es parte de la, ignorancia de lo que es la política, y en ese sentido, pues mira, tú hablabas de la marcha que hubo el domingo pasado, y que efectivamente fue considerable la participación, eso fue muy interesante, fue, como decía también Yasmín, un fuera máscaras, que creo que es muy sano, porque también ya sabemos sobre qué estamos hablando, y también algunas voces más de arrepentidos, que ya, no, que ya yo voté por López Obrador, pero ahora ya no, pues está bien, que se ubiquen claramente, que también encuentren sus propias banderas, si su bandera es caminar junto a Elvester Gordillo, bueno, pues entonces, efectivamente estaban medio equivocados, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que sí les sale el tiro por la culata, al liderazgo de esa, de esa primera marcha, porque aunque era muy triunfalista el primer momento, por esto que menciono, pero pues ahora sí que nosotros ni dijimos nada tú, pero los de la derecha a derecha, vienen y les dicen derechita cobarde, vienen y les dicen ustedes ni siquiera son lo que tendrían que, digamos, liderar un movimiento desde la derecha, que qué miedo, por cierto, pero mira, a Xochitl para pronto le dijeron marxista, no, al señor X González, pues obviamente el mismo se había dicho de izquierda, y por tanto contradice ese discurso, que se supone que convocaría a toda una población que se ubica en ese espectro, en ese espectro por su ideología, no más allá de lo que digan en el discurso, cuando una ideología como la que tienen es preservar el individualismo, los privilegios individuales, y siempre pensar primero en sacar raja para sí mismos, y no importa si hay corrupción, y no importa si hay, digamos, todos estos prebendas que se mantuvieron durante un tiempo, sobre todo para algunos, bueno, pues eso es parte de un discurso y de un pensamiento de derecha, entonces quienes están a favor de eso, pues ciertamente ahora se enfrentaron ni siquiera con la oposición que está hoy en el, digamos, su oposición que está hoy en el poder, sino con estos que vinieron a descalificarlos, y en menos de 24 horas los sacaron de la jugada, Vicente, y déjame añadir nada más dos otros puntos que son para mí logros muy importantes de esta administración, y no se nos pueden olvidar, el COVID fue un punto que es una pandemia, como eso lo indica, que es algo inédito, inusitado, para muchos inexplicable, y lo confrontamos teniendo este gobierno al frente, y creo que con muchas cosas, mucho dolor, lo platicamos en su momento muchísimo, Vicente, pero fue estratégicamente bien llevado, y hoy eso también permite que el gobierno avance en términos de lo que es incluso la posibilidad de una vacuna, ojo, aquellos que se quejan, pues bueno, desmantelaron toda la producción de vacunas en este país, ¿qué esperaban? Una y la otra, pues la economía, Vicente, y vaya que eso le importa a la derecha, derechita cobarde, o también a la izquierda, ¿no? Y en ese sentido, pues también decirlo, hay pendientes, sí, hay pendientes muy duros, que yo creo que tampoco podemos hacernos a un lado, y tiene que ver con la inseguridad, y tiene que ver con la violencia, pero ojo, y ahí es donde está el otro punto, no es un movimiento de un solo hombre, que dónde está el poder judicial, porque la impunidad tiene que ver con estos temas, ¿no? Inseguridad tiene que ver con la impunidad, y ahí es donde el poder judicial, las fiscalías, se desdibujan, y no se ha podido mover ese enorme poder hacia una verdadera transformación, Vicente. Suscribo, doctora, y otra cosa importante de lo que he visto en las narrativas, Yasmín, es que ya dictaron que va a haber puros acarreados, tan infantil como, esta es una marcha del ego, puros acarreados, o sea, las encuestadoras que dicen que el 70%, el 60% de la población, está a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente las encuestadoras nacionales, sino las extranjeras que dicen que es el segundo, mandatario a nivel mundial, con mejor aceptación, después del primer ministro de India, están locos, nosotros estamos locos, en fin, las narrativas tan, pues que no han funcionado antes, no entiendo cómo siguen por ese camino, y no les va a funcionar para decir que hubo puros acarreados, porque, pues por ejemplo, los paisanos que vienen desde Estados Unidos, que se sumarán a las marchas, o muchos que no pueden venir, y que marcharán también a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y su celebración del domingo, Yasmín. Así es, sabemos que se van a manifestar de alguna manera, en distintos espacios del país, fuera del país también, no será solamente quienes asistan a la marcha, pero justamente digo, ante este discurso, porque bueno, pues sabemos que la lucha de las narrativas está ahí, es constante, es algo que es continuo, pues, ¿no? Y que justamente espacios como estos nos permiten dar elementos que, pues tendrá la ciudadanía en general, para, pues para hacerse justamente de esta narrativa. Y en ese sentido, pues es que, si piensan que esta, que esta marcha está convocada para el ego del presidente, pues justamente pareciera que no han visto las últimas noticias, donde hay encuestadoras que lo ponen muy, muy arriba en su aceptación, como bien acabas de decir, digo, pues, o sea, la cantidad de gente que ve la mañanera, es impactante cuando está de gira, la cantidad de gente que se acerca, que, que le expresa su aprecio y su admiración al presidente, pues, o sea, no necesita convocar a una marcha para, para hablar de su ego. O sea, realmente creo que no, no tiene sentido este, este discurso. Digo, lo siguen haciendo porque justamente la narrativa de la, de la oposición se ha basado en mentiras. Entonces, pues esta es una más, está sostenida en esta mentira. Y bueno, pues al respecto. El asunto es la distinción, ¿no? Lo, lo que nos distingue de las otras expresiones políticas que hay en nuestro país es justamente los cómos, cómo movilizamos ellos, ellas, están acostumbrados a la vieja política, a la que es con coacción, con acarreo. De este lado se moviliza, nos organizamos, como bien decía, este, Leticia. Es decir, si hiciéramos un ejercicio donde, y tú lo vas a hacer lo más seguro, Vicente, tú y algunos otros compañeros de medios de comunicación, que harán entrevistas de quienes participan en esta marcha, y veremos qué responden, si es ciudadanía organizada, movilizada, consciente, informada, o será quien no tenga ni idea que está haciendo ahí. Eso se ve, o sea, pues no, no va a haber como mucha más discusión, más que constatarlo ahí. Lo hemos visto anteriormente, y así ha sido. Quien se mueve a partir de ideales como quienes estamos en este movimiento, lo hacemos de manera muy consciente, y no es de esta ocasión, llevamos años haciéndolo. De hecho, hace rato decías que, bueno, pues esta marcha justamente está abierta para quien quiera participar en ella, y estaría muy bien que dos, tres de la oposición se echaran una vueltecita para que, pues para que vieran cómo se hace una marcha, ¿no? No lo van a hacer ni para reportar, ni para registrar lo que está ocurriendo en la marcha. Me refiero a los periodistas de medios tradicionales que critican cuando uno va a darle cobertura, a sus marchas, y perdón por hacer esa distinción, pero así lo veo, y así lo sostengo. El colmo de los colmos es que Frena ande organizando una marcha en el mismo lugar, o desde el mismo lugar, un poquito más tarde. Lo que hay que también señalar para que la gente que va a participar en la marcha, no se nos vaya a enganchar, porque no somos iguales, mi querida Leticia. Así es, pero yo creo que este mensaje va a tenerse que reiterar, incluso estando ahí, ¿no? O sea, que eso es muy importante. Yo creo que va a haber otras movilizaciones también. Hay un llamado a un tipo de plantón en la glorieta de las mujeres que luchan, y creo que también es importante reconocer la lucha de minorías que se suman, y que tienen una perspectiva desde la izquierda, y sus propios agravios, y yo creo que eso es importante. Y en ese sentido, bueno, lo que decía Yasmín, ¿no? Bueno, para que aprendan tantito, pero sí estaría bueno, porque fíjate que yo, ahí es donde veo esta cosa de la necesidad de exhibirse, la necesidad de estar para que se constate que marcharon, y bueno, no una cosa muy de pose, porque justamente cuando la gente no está acostumbrada a asistir a este tipo de eventos, pues ese es el tipo de despliegue. Y lo que vamos a ver en una movilización, pues más popular, porque va a haber de todo, y yo eso creo que también va a ser muy interesante, el perfil de la gente que muestre, y que obviamente hay un componente muy popular, ¿no? El electorado y la movilización que logra Morena es muy popular, pero ahí es donde vamos a ver también los apoyos y la diversidad de perfiles que acompañamos un proceso que merece tener su oportunidad como la tuvieron otros, y como la tuvieron durante 30 años otra opción política, otra narrativa incluso del mundo que reivindicaba cosas tan absurdas hoy para el mundo en general, como esta cosa de seguir pensando que apoyos o todas estas cuestiones de derechos universales son dádivas o son limosnas, y lo decía la gente, Vicente, lo decía en la marcha, y a mí me parecía y me enfurecía muchísimo, porque es la incapacidad de entender que generaron tal nivel de desigualdad, tal nivel de injusticia, que hoy se tienen que hacer medidas excepcionales para ir jalando un poquito y acomodar esa desigualdad. Yo escuchaba por ejemplo el discurso de Monreal y mira de veras me enferma, me enferma oír una cosa tan hipócrita cuando él habla de reconciliación, reconciliación, pero dame, reconciliación supondría que antes estábamos agarraditos de la mano y este era un país donde todos caminábamos a acorde y caminábamos juntos y no es cierto, estaba montando sobre una desigualdad feroz, Vicente, las personas más pobres de este país además son indígenas y además viven en zonas rurales, o sea, es una cosa de estadística básica y de ahí venle acomodando, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un nivel de hipocresía que ya no nos podemos permitir y no podemos permitir ese discurso, porque justamente lo que tenemos que entender es que una, digamos, un poder caminar juntos tiene que ver con reconocer esa desigualdad y por tanto, ojalá que sí, mucha gente que por pura curiosidad quiera ir y acompañar, yo toda la vida lo he hecho, ¿no? De ir a marchas y echar ojo y ver y entender, creo que sería muy interesante, muy sano, sobre todo, pues porque es un día de domingo de fiesta. Así es, y en eso de quitarnos las máscaras y de tomar partido y de dejarnos de tibiezas, mi querida Yasmín, pienso en tantas personas a las que les escupirán el veneno de a ti te obligan a ir a marchar porque te dan un apoyo, porque formas parte del padrón de algún programa social, pues ¿qué esperaban? Si a la gente pobre, a los adultos mayores, a la gente con discapacidades, a los estudiantes, se les apoya como no se les apoyaba antes, pues claro que va a salir a manifestarse a favor de estos logros de los que habla el presidente, no hay de otra, o nos asumimos, o no sé qué es lo que va a pasar, y sobre lo que está mencionando la doctora Leticia Calderón Chelius, el presidente dice, pues yo no quiero fotografías con, no lo dijo con esas palabras, pero con los malandros, pues es que la reconciliación está bajo, la unidad está bajo, el mensaje está bajo, y aquí el domingo nuevamente se confirmará que primero los pobres, querida Yasmín. Justamente esto que nos ha distinguido desde hace mucho tiempo, es decir, la política que propone el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es justamente ese movimiento, esa política que va más allá del discurso, que va más allá del pensamiento y lo lleva a la acción, y la acción, lo ha dicho el propio presidente, en tiempos de transformación, es convicción, o sea, es decir, es la certeza, es hablar con la razón, con la verdad, y justamente es rebasar este discurso de decir primero los pobres, lo hemos venido rebasando, lo hemos pasado a la acción, pues, este discurso donde se ha puesto al centro, al pueblo, siempre al pueblo, se le ha consultado al pueblo para todo, y esta es una convocatoria más, para que el pueblo sea quien defienda justamente lo que hemos ganado, no lo que el presidente nos ha otorgado, sino lo que el pueblo se ha ganado de manera organizada, pues, a mí no me parece ninguna, ni que se les pueda llamar que están acarreados, comprados, ni mucho menos, pues, es pueblo luchando por sus derechos, reconociendo lo que merecen, y reconociendo los avances que se han logrado en este, en este país, y eso también es de reconocérsele al pueblo, ¿no? Definitivamente, por cierto, ¿con qué reflexión cierras sobre esta marcha, lo que hoy nos ocupa, doctora Leticia Calderón Chelius, tu comentario, tu opinión, tu reflexión para cerrar? Pues, mira, Vicente, yo creo que eso es la democracia, es tomar las calles, es salir, es posicionarse frente a un proyecto, de un lado o del otro, y en ese sentido también, bueno, pues, tener ese valor de decirlo, y yo creo que mi reflexión final sería, quienes participen en esta marcha, bueno, ahí nos vemos primero, pero la otra es que yo creo que eso hay que tomarlo como un momento histórico que estamos viviendo todos en conjunto, ¿no? Ahora sí que ni para dónde hacerte un lado de un lado o del otro, pero estamos viviéndolo y compartimos, eso es lo que nos hace también una nación, eso es parte también de lo que al final de cuentas lleva a afinar proyectos y estrategias, justamente, y ojo, no para todos es el mismo ideal, algunos quisieran la desigualdad como principio, y justamente lograr imponer y cambiar esa narrativa, tiene que ver con participar y sumarse y empujar, por ejemplo, ahorita que se hablaba, ¿no? De este tipo de programas que son en realidad programas universales, ¿y por qué lo son? Porque así no hay esta cuestión de grupos beneficiados exclusivamente, sino que si usted, por ejemplo, es adulto mayor, no importa si es Slim o es el más pobre, puede acceder a ese beneficio, obviamente se esperaría que el señor Slim no sea tan, no vaya y pida su apoyo como persona adulta mayor, pero bueno, tiene el derecho, ¿eh? Entonces, ¿qué digo? Es un día de fiesta, es como toda movilización ciudadana, pacífica, que busca justamente posicionar sus demandas, el chiste es tenerlas, ¿eh? Y producir propuestas, porque si nada más es ir ahí a decir mantras, pues la verdad es que, pues es un día también de festival, pero no es un día de movilización política, Vicente, y pues eso, celebrarlo como parte de nuestra democracia, que madura así, en las calles. Me da mucho gusto saludarte, doctora, y sobre todo en este espacio del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, por el que no recibimos un solo centavo, ni cobramos, ni nos lo han ofrecido, ni lo hemos pedido, lo hacemos por compromiso, en la formación política de nuestro país, de los mexicanos y mexicanas, y mi querida Yasmina Ugalde, para que se ardan más esos que tanto critican este espacio de cuarto grado, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que publican, esté al pendiente de los esfuerzos? ¿Por qué no nos guías? ¿En dónde? ¿Cómo? Pues sí, bueno, primero que nada, digo, no está por demás insistir en que nos veamos este domingo, que asistamos justamente, que ejerzamos esta responsabilidad de salir y democráticamente participar de manera organizada y consciente en esta gran movilización nacional. Agradecerte a ti, Vicente, como siempre este espacio, y no está por demás aclarar lo que acabas de decir, que no recibes ni un solo peso por ello, pero que definitivamente muchísima satisfacción, me imagino, de que tengas esta posibilidad de abrir espacios a personajes como el que el día de hoy nos acompañó. Agradecerle también a Leti que nos haya aceptado este ratito de poder platicar aquí, y por supuesto a invitarles a tu auditorio a que consuman Consciente y Local en las distintas plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, en Facebook, en Twitter, en YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política, o bien en esta otra plataforma que hemos ya mencionado algunas veces aquí, Morenflix, que es igual que la otra, pero en Chairo. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín, mi querida doctora Leticia Calderón Chelius, nos vemos muy pronto, y les mando un abrazo a ambas, que descansen. Ahí te vemos, ahí te vemos, Vicente, te vamos a buscar. Nos vemos el domingo, nos vemos el domingo, claro que sí, la doctora Leticia Calderón Chelius y Yasmín Ugalde, en este cuarto grado, hablando sin censura. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube, Sin Censura Media, en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de un millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales, y con el apoyo de ustedes, seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.